Betty Ruiz nos envía el siguiente caso, nos comenta que en una videollamada que estaba haciendo con su hermana algo se dejó ver en el rompero de su habitación, cuando le sacaron una captura del lugar lo que se ve simplemente aterrador, este es el documento y no se dejó ver en el rompero de su habitación. No se dejó ver en el rompero de su habitación. Betty Ruiz nos envía el siguiente caso, nos comenta que en una videollamada que estaba haciendo con su hermana algo se dejó ver en el rompero de su habitación, cuando sacaron una captura del lugar lo que se muestra es simplemente aterrador, este es el documento. Betty Ruiz nos envía el siguiente caso, nos comenta que rentó un Airbnb y le mandó un video a su mamá para mostrárselo, en el momento en que lo hace aparece algo simplemente aterrador. Este es el documento. Este es el documento. Este documento. Este documento. como va Paita Gracias por ver el video 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 Me too Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias por ver el video Gracias por ver el video